Y ya llegó el verdadero Santiago Huancas, nuestro Chacatán, al estilo de tu amiga Mili Montes, tu chinita enamorada, baila luego esta, muévete, muévete, así, así, así papacito. En la fiesta del Santiago, yo se conoce amorcito, tomando mi guaja y cholo, tomando mi cervecita, bailando nuestro Santiago, te trae mi cariñito, baila ya en mi cuenta y te digo, es el amor que nos tendré. ¡Aspita! ¡Aspita! ¡Esto es vida! ¡Tala vida que tú me dabas! ¡Ja, ja, 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 ja! Báilalo, bózalo, bózalo, muévete, muévete, así, ¡vamos! José Pase y Irma Enrique, zapateo, zapateo, zapateo. En la fiesta del Santiago, yo se conoce amorcito, tomando mi guaja y cholo, tomando mi cervecita, bailando nuestro Santiago, te trae mi cariñito, baila ya en mi cuenta y te digo, del amor que nos tenemos. Bailando, gozando, te trae mi cariñito, así, 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 bailaremos, gozaremos. Es nuestro Santiago, amorcito mío, quedará grabando por toda la vida. Es nuestro Santiago, amorcito mío, quedará grabando por toda la vida. ¡Ja, ja, 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 Ya nos somblan, ya nos somblan los hombres Recorriendo el Perú y el mundo, Rubén Hinojosa y Zárraga, con cariño Es nuestro Santiago, amorcito mío, quedará grabando por toda la vida Es nuestro Santiago, amorcito mío, quedará grabando por toda la vida